No he hecho ninguna incursión de... Vamos a hacerla para que la veas. Vale, pueblo piratín. Vamos a intentar no desviarnos mucho. Starly por aquí. Un Kriketoon. ¿Estáis ya en pueblo este? Sí. Vale. Pues vamos. Marco el... ...terracristal este. Vamos a hacer una. ¿Me atacaste ya? Yo he marcado, pero claro, como no se os sale a vosotros creo. Ah, vale. Vamos, espera. Miriam y vamos los tres juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy un poco más arriba. Encontré un objeto. Y me atacó un Kriketoon. Pero bueno. Que no he sido capaz de capturarlo. Y lo he matado. Si vente por el camino, no se encuentra. Vea fuego. Aquí. Vale, ya os veo. Eh, ¿qué es este Pokémon? Vea un Manky aquí. Hostia, ¿y este Pajarraco? Feo. Capsaquit. Venga. Hay Manky por todo. Me ha cargado ya esta en un momento. Tipo planta, oye. Pues me viene genial. Un tipo planta que no tengo. Pero es que con cualquier cosa lo mato. Hay que meter en el equipo a un Pokémon débil. Vamos. Muy arriba de nivel, creo yo. Para poder capturar. Yo me metió el Manky ese. Ahora que estaba el quince. Es feísimo este Pokémon, tío. Hombre, el esquido ese no es malo, eh. Para ser un tipo planta así al principio. Sí, pero yo estoy lo que te dije. Yo voy a intentar luchar solo con... Con los Pokémon nuevos. Así los voy conociendo. Hay que conocerse todas las generaciones. Yo voy a hacer un mix, creo. Sí, al final tiras del Gyarados típico. Tiranitar meteré y los mismos restos nuevos. Yo ya me enfrente a un Larvitar, eh. Sí, hostia, voy yo a un Larvitar. Sí, a un Larvitar. Como lo quiero yo. Pero de un entrenador, eh. No de... Ah, vale. No de capturar. Yo he leído por ahí, tío. Tú sabes lo de la forma pasada y futura esa. Sí, sí, sí. O sea, sabes lo de Tiranitar, ¿no? Sí. Tiranitar, solamente lo puedes pillar aquí conmigo. Claro, Tiranitar. Eh... En nuestra versión está en forma futuro, pero... Está en Mecha. El normal. Eh... Está en la versión Escarlata. Y con Salaman pasa al revés. Ya. Gua, más fundido. Si seguís el camino... Yo estoy siguiendo el camino. Gua. Niño, este ya te lo ha palizado. Un venonado. Buena lección. Pero como... Pues ya está bien. La cuestión es que si te metes en el juego... Si nosotros como estamos ahora... Nos hemos metido en tu juego, realmente. Cuando sean los Mecha estos, o bueno, en las versiones... Futuras y pasadas... Sí. Eh... Solo se puede capturar uno por juego. Pero nosotros, cuando tú lo vayas a hacer... Eh... Si nos avisas, si nos conectamos, también podremos capturarlo. A lo mismo que... Tú en los nuestros. Vale. No se si me has entendido. Si, si, si. Si. Claro, pero... Eh... Carlos... O... Carlos en su juego solo lo va a poder capturar una vez. Si, si, si. Tengo que pasarme al vuestro no? Solo puedes uno... De todos los que hay. Claro, de las versiones pasadas y futuras... Solo se puede uno por jugador. en cada juego por lo que yo he leído que cabrón, fallo un montón claro el terra cristal es aquí al lado que luego también decían que aún faltaba por comprobar por lo que leí es si una persona que se ha metido por ejemplo, imagínate que Carlos lo hace fuera de jugar con nosotros si lo hace después para que nosotros lo veamos puede meterse y hacer la misma misión pero él no va a poder capturarlo porque ya lo tiene pero eso fue bueno, yo lo leía con con Nintenderos que eso les faltaba por comprobarlo pero que pensaban que era eso una vez subido el camino ¿tirasteis hacia la izquierda o hacia la derecha? yo estoy en meta del camino capturando un Pokémon hostia tú me he estimado el sabor si abres el mapa a la Y te salimos ¿ah sí? ah vale, no me he fijado en eso puedes poner una marquilla y y ya es que claro, ya que estás conectado debería salir la miniatura de la cabeza de tus compañeros ya tío es que es un mortal que no va a recaer en el radar de abajo ya aparece hasta en el Fortnite no te va a aparecer aquí joder tal cual este Pokémon de mierda tío ojitos tiernos tío de la mierda tío, se está evitando todos los ataques tú tío, me da una rabia que se gire el mapa oye, llegaste a marcar la terra incursión ¿estás yendo a la terra incursión o estás yendo a la misión? estoy en en mitad del camino al lado de la terra incursión vale yo creo que ya estamos al lado, ¿no? Tartbull ¿qué Pokémon no es ese, tío? ya está, coño yo ya estoy vale que me he encontrado con un niñito ah, sí, ya se ha mojado la cara ya el del Benanath básicamente pues frente a tipo volador que es la misión solo tengo un tipo eléctrico, tío y solo tiene impact trueno ¿vosotros lleváis algo? pero es que esa no podemos no podemos hacerla juntos ya, ya, pero joder sí, sí yo es que solo llevo ese y un parón es una mierda, tío o sube de nivel y coge algo bueno ¿qué es eso que hay en el agua, tú? una pitaña, loco le puede lanzar al poco tú no lo tienes, este, ¿verdad? no tíralo, ahí dos basculín se llama buen compito estáis aquí arriba uh, Pokémon nuevo aquí al lado ya veo yo también a basculín hostia, aquí las tenadoras valen si está en el agua no debería si, pues se las pones a él, creo se las pones a él, no en el sitio pero lo que la animación parece que lo plantas pero igual que ves a Pokémon tipo agua volando ¿sabes? cuando juegas con ellos en tierra es brutal lo de las cámaras y su puta madre ¿sabes qué? si o sea, la mueves con el derecho a la cámara en el combate y si lo aprietas la fijas sí, sí pero que las ahora estaba viendo solo una piedra ya, ya, no lo sé a ver, a ver que que tiene en su es sacar el juego por sacar el juego, tío porque saben que la gente lo va a comprar porque yo creo que le deben de quedar como 3 o 4 meses de desarrollo para que saliese bien porque si no, no se entiende esta mierda pero la Arceu la pasa igual en plan el Arceu entre yo hace un mes así y lo noté yo que estaba todo que iba todo mucho mejor en plan pero se sabe vea tu Pokémon, vela bajo el agua qué cojones el Vela estaba aquí luchando con el pescado este el Vascurrin el Vascurrin y estaba el su Pokémon bajo el agua que digo, coño, debajo ya hay un Pokémon y no era el del Vela sí, yo sigo aquí digo que se me está resistiendo a todos estos putos Pokémon de mí sí, a mí el Vascurrin este no quiere que lo capture no, a mí me ha costumbre él o aquí o en la última Vascurrin, qué leches te está pasando me ha matado dos Pokémon ya y no me ha matado dos Pokémon yo le tiro las retenadoras y nada aquí estoy a terminarás matando claro ¿tienes para dormirle? sí, sí, está dormido está dormido yo es que no tengo ni para paralizar porque me ha matado el Pokémon que paraliza y me estoy quedando sin Super Ball me quedan ya solo 10 11 se vuelve a salir, loco yo lo voy a matar, eh paso de gastar más Pokéball con este vale, a tomar por culo vete, jodan tengo un Sida que aquí mirándome, tío yo creo que es culpa suya ahora ya está, coño Wizzle Terracristal va, pero ya te tengo paso tipo hielo uff, pues te voy a matar directamente guau, por luchar con... no, tío me ha empatado guau me quito ascuas del tío uff me la ha liao por luchar con el basculín me ha cambiado de acera por así decirlo del río y... y creo que no puedo cruzar un vuelo, pégate un vuelo joder no, pero si metes un salto tocho a lo mejor que es en el agua y te deja aquí ¿por quién cambiarías tú lanzallamas tú? ¿por ascuas o calcinación? por ascuas sin duda claro sí, yo también tiene potencia de 30 o 35 mira la potencia sí, sí, sí no, sí lo que pasa es que es ataque especial los dos son ataques especiales, ¿no? ¿y el tuyo es físico? ascuas ascuas no creo que el crocona es de especial ataque especial y defensa especial pues ya no me acuerdo que defensa pero era tanqueo sí, bueno tengo más defensa que defensa especial ahora mismo no fallamas tú vale logré pasar puta madre ¿se puede curar con esta chica? vente de picnic aquí solamente vas a elegir un Pokémon, ¿eh? para entrar ¿y qué tipo es? ¿el Tera Cristal ese? hielo, dijiste, ¿no? es de hielo, sí bueno pero parece un poco abrilo no hace falta que estemos nosotros al lado no, tío, ¿en serio? voy a guardar no puedes participar porque se ha detectado un problema con algún Pokémon de tu equipo ¿qué has hecho? igual ¿dónde estaba el picnic esa? aquí arriba ¿que tienes alguno, tío? detrás mía ¿me ves? ¿este es tú? sí, ese era yo es un esquido, tío es evolución creo que es evolución única creo ah, bueno, no tiene otro más creo que tiene otro más tío, ¿por qué no me dejas huir? ¿qué mierda de Sairac? vale, ya estoy agua fresca ¿le doy o qué? a mí creo que también me sale de hielo ¿vos llega la invitación? sí a mí es que me está saltando como es en mi primera vez a ver ¿pero ahí cómo te salta? tendrías que darle a la Y la Y no, no me ha saltado o sea, de que antes también se ha rayado la quito es que como me saltó el aviso de ser mi primera incursión me saltó mira, afrontar en grupo ¿le doy yo? no, pero a mí me sale de agua a mí me sale de agua ¿o sale? yo estoy dentro no, tío, a mí no pero no tengo que darle al cristal, ¿no? no, no, no no tengo que dar nada ahora no irse ahora sí que me sale ¿y qué Pokémon es? a ver ah este mola pero este es tipo tierra claro, es de tipo tierra pero pero te ha cristalizado hielo o sea, tú te vas a enfrentar como si fuese de hielo pues nada todo listo ¿verdad? sí de nivel 2 no, no lo deberíamos hacer fácil sí, más sin 2 de nivel 20 le voy a dar un lanzallamas y un giro fuego ¿qué es el mejor ataque que tengo? yo el otro de fuego no sé no me acuerdo de cómo se llama el calcionación calcionación a mí si me atacáis uno me potenciáis el ya lo mataste mi Pokémon si recibe daño de fuego le aumentáis el el ataque hay que lanzar una Pokéball normal y corriente que lo pillas de hora vaya orte le he dado tú te loco hay que buscarse uno más duro déjale cuanto más fácil mejor yo es que tengo un Windle este sí que escunde pero cuántos caramelos nos han dado sí, sí, sí y pluma músculo el ojito y una perlita para vender está genial si, si es por un regal si una ronda de esto no veas te sale con un viaje de caramelo sí que escunde para el final del juego evolucionar y tal cuando te da pereza ya ponerte a capturar buscar tal cual Zandile tierra siniestro sí como tiranita este este es buen Pokémon a ver aquí había uno nuevo antes en el río el cristal es de Milu me dice ¿eh? que este cristal es de Milu me dice o sea que vamos a hacerlo nunca que estamos aquí ¿cuál es? a mí me sale tipo agua y Wingull pues dale a iniciar pero es una estrella ¿eh? da igual sí ¿tú crees? ¿no lo va a cambiar de una hostia? a ver afrontar en grupo cambiar Pokémon ¿de agua es? sí ah bueno no me he fijado y ahí yo no lo he cambiado nada si se cambia ahora tú sí es de agua eh invita porfa hostia como coño me gusta ¿les doy a salir? sí salte Carlitos bueno pero tú que lo cambias antes de aceptar la invitación ¿no? no yo o sea en plan cuando te metes aquí te metes y ahí lo puedes hacer todo ya le he dado ¿eh? yo sí yo estoy dentro ahora me salís los dos todo listo sí es de agua hemos dicho ¿no? dale ah bueno pero que da igual que es que es de una estrella así que ¿qué más te da? luego ensoteamos quiero probar mi nuevo ataque de planta mis primeras incursiones guau uno con un casco de moto se lo quido yo Eugenio hazme en patrueno hasta luego es un buen gull ¿qué le diste a megagotar o algo así? no lo leí y no no sé no sé cuál era lo he dado atrapamos ya lo tengo pero bueno Pokémon free sí pero bueno por lo menos tiene la otra no el tipo agua es el normal de este ¿sí? sí ah claro porque es de una estrella este es agua volador o volador agua el que renta que renta son los de dos estrellas que ya cambia lo que hay que estar es pendiente de del de Charizard que sale a partir de diciembre el Charizard especial con pero de la cristalización sí y solo va a estar creo que son un mes o algo así lo pillamos 100% claro llevan diciembre luego yo para allá en KD ahora lo pillamos aquí aquí está el Pokémon nuevo este la pera esta la pera invertida es que le mató con cualquier cosa tío porque entiendo que es tipo planta voy a intentar capturarlo de uno porque te agachas no gira ni una tenemos la misma cabeza más o menos buena foto venga aquí al lado del Pokémon a ver cómo se hacía esto para abajo a ver me estáis interrumpiendo el combate me han venido el combate si hay una foto espera pisa una foto no lo mate joder y me hace un crítico que perro es que no se dispara la foto tío te lo juro le estoy metiendo hasta filtro pero no sé cómo se dispara le he dado toda la foto vaya fundita el Carlos como jugó 10 minutos al Arceus y ahora se puso la de Arceus es el de captura tío el de captura a verla mira me sale me sale que el móvil está arriba y tu mano está estirada como cogiéndolo mucho más abajo es el palo selfie que no sé para qué agarras el móvil para hacerte el selfie si es un rotón que vuela te la ha estado haciendo a ti la foto vamos a hacer esa mierda ¿cuál de ellas? a ver si ya nuestro Pokémon vuela tipo eléctrico chaval eres una bombilla o qué pensé que era una pera invertida todavía queda un trecho que tampoco queda tanto pero como no bueno yo antes de seguir voy a curar con la chica del picnic hay una está aquí al lado ¿un centro? bueno ya estoy aquí con la chica hay un entrenador aquí vamos a partirle en la cara los entrenadores sí que prepararse el Pokémon está hasta la polla de pillar ya ha pillado mucho eso sí la verdad es que cansa un poco aunque sea aunque sea uno interesante ya da un poquillo de pereza es que son las 4 de la mañana sabes claro que ha pasado una hora cuando yo dije media y ya ya ha pasado una joder puto Pokémon y lo peor es que me despertare a las 11 y lo primero que haré fue y yo vale de la ciudad de la ciudad no lo tengo ya al 32 tío y no sube tío joder que pesados chaval como que no sube el el croco tío porque es al 36 tonto y me lo duerme y me lo duerme su puta madre el 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 inicial evoluciona al 36 normalmente cuando evolucionan el primero al 14 si que es al 32 ya le habéis vencido a este pesado si lo voy ahora me encuentro con un gasly pesado a ver vamos a quitar este que gusto ah después de un Pokémon le lanzas la Pokémon y va capturado sin atacarle a cual capturaste un Mr. Abus le cunde es que si los veo y me llaman la atención ahora mismo luego cuando estoy en modo Garmeo es como pim 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 de la pues se va a llegar y se va a llegar a yo que antes os estaba diciendo lo de que fácil se capturan tal y me cago en la puta, ahora la de pokeballs que nos hacen gastar eh me llamas Damien ¿como? no se era el móvil creo que es el móvil a mensaje de la llanera el pesado el que te manda las misiones estas si es normal que te salte porque es el que quiere las las hierbas estas raras si es el de los gigantes de pesado tío no se queda ni un segundo en la pokeball pero le sigo lanzando que no te quiero pegar coño te voy a cambiar el lucario tío el lucario entonces ¿a qué nivel evoluciona tío? el riolu perdón el riolu pues no se si es nivel 40 36 o 40 diecia no es pues no hay problema Espera, Riolu igual es por amistad, o algo de esto. Hostia.